vamos a conocer otra herramienta más que es la pinza de alicatar esta pinza te permite ir dando formitas una de las formas que tienen bastante curva sería un círculo pero esto mismo que vamos a aplicar acá lo puedes hacer para una hoja por otro tipo de cortes y voy a marcar un círculo tenemos esta plantilla de círculos está muy buena tengo un circulito dibujado y ahora tengo que ir alicatando bien por el borde para que me quede la forma está perfecta ahora para separar este cuadrado yo siempre tengo que lo que vas a cortar una hoja o lo que sea siempre tiene que estar cerquita hay que hacer un marco lo más cerquita posible entonces yo acá que debería hacer sacar este excedente de azulejo ahí para quedarme con este cuadradito y a partir de ahí empezar a trabajar yo ese excedente lo puedo sacar como ya les mostré con el cortante de vidrio paso por acá y separo o para que vean el uso de la pinza de las ruedas si yo pongo a un corte ahí como que va a salir una línea más o menos derecha para separar el corte me sirve si como les había dicho que esta pinza no es para esta función pero si yo quiero cortar trozos como corta muy rápido y sin tanta fuerza lo usamos no nos desviemos del tema tenemos el círculo y ahora que tengo que hacer con la pinza de dos ruedas o con la pinza delicata voy a sacar el excedente sin tocar la rueda sin tocar perdón el círculo error error ahí ya que dos y estas dos se lo voy a sacar con esta que va a ser con la que voy a seguir trabajando y que es la pinza de ricatar que es la vedette de este vídeo estamos estoy cerquita ahora lo más importante es voy a empezar a cortar ahora sí por la línea es importante que vayas por la línea porque después la línea se borra entonces vas a marcar con la fibra bien finita y después vas a ir comiendo de a poquito me voy a parar para que se vea súper bien bueno ahí viste bien en detalle cómo fuimos cortando que es importante la pinza ésta es una pinza que es recta y vos querés cortar un círculo entonces tenés que entrar sólo con una partecita de la pinza y si mira bien el vídeo fíjate que yo no voy haciendo esto con la mano que me voy quedando incómoda lo que voy girando es la pieza que voy cortando si entonces me va quedando siempre de frente después con la pinza pues si ves que hay alguna imperfección una cosita más para sacar pues como ir lijando con la propia pinza no me quiero meter mucho en el tema del corte sino en la pinza que es lo que se trata este vídeo este vídeo entonces esta pinza que hace va comiendo fíjate que acá tengo algo súper puntiagudo lo voy a ir comiendo para hacerlo más curvo más suave voy suavizando y avanzo de a poquito entonces eso que estaba recto lo convertí en una curva y así con todo esto dice un poco rápido se puede hacer un poco mejor o sacas poquito o va dando curvita esta es la función y en las venecitas también si vos querés y yo quiero hacer una hoja con una venecita que está entera le voy a sacar los dos angulitos un ángulo y el otro ángulo si para que se convierta en una hoja yo lo que quiero hacer es que este bordecito y este queden un poquito más suavizados entonces con la pinza de alicatar sentir ruido es como que vas comiendo los perros en acción parte de la naturaleza como 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 para que se convierta en una hojita con un borde que está mucho más suave no se note tanto la punta si entonces esta pinza va comiendo para ir dando forma siempre ubicarte cómoda y tiene una parte más recta y una punta que sobresale esa punta que sobresale mira para vos si te resulta de alguna otra manera que es más cómodo cada uno lo utiliza su forma lo importante es que relajes los hombros los brazos que no estés tensa para que los cortes salgan fluidos acá tenemos otro círculo otro círculo otro círculo un montón de círculos acá tenemos un círculo otro círculo otro círculo muchos círculos acá tenemos un toseto que este círculo ya está dibujado y también con la pinza podemos ir alicatando por la línea si queremos que nos quede un medallón de un mandala ideas lo importante es que sepas manejar las herramientas para que después lo utilices para lo que te necesite tu trabajo para lo que más te guste hacer hay mil opciones ya tenés el vídeo de las pinzas dos ruedas el cortante la piensa abrir corte la pinza alicatar así que usándolas de esta manera liberándole el polvo que no tenga pegamentos te va a durar un montón de tiempo y con el uso cada vez se pone más blandita y la vas a sentir como ya parte de tu mano si te gustó el vídeo te pido si nos regalas un me gusta si se lo compartís a otra gente que te parezca que le puede interesar el tema que le guste que esté mosaiqueando que necesita hacer alguna terapia recreativa esta técnica es súper ideal muchísimas gracias y sabes que las redes nos encontrás como córdoba mosaicos o buenos aires mosaicos y que hacemos envíos a todo el país de los materiales para mosaiquear tenemos materiales super novedosos exclusivos y muy originales y y y y